Sí, ahí están trabajando los muchachos, mija. Ah, Víctor todavía no, porque como ha estado, después de que se graduó, tenía que llenar otro disco, lo acaba de terminar ahorita. Ah, pues sí. El 2 de septiembre va a ser la, es como inauguración del disco, para que pueda salir en el radio. Ajá, mío, hasta que lo hicieras con algo. Sí, yo le digo a Víctor, yo antes no apreciaba una música de un disco. Mamá, yo le digo, es duro grabar eso. Me cuesta. Ajá, que quede bien grabada. , no me cuesta. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!